La cirugía de mínima invasión quiere decir que realmente la agresión que le hacemos al cuerpo humano es mínima, es decir, ya no abrimos como las incisiones que hacíamos antes de 5, 10, 15 centímetros, a veces hasta más. La cirugía de mínima invasión consiste en colocar unos trócares, que son un pequeño tubo que pasa a través de la pared del abdomen y a través de ese tubo podemos pasar instrumentos y de esa manera manipular los tejidos de adentro del abdomen. Podemos hacer cirugía de mínima invasión en abdomen y podemos hacer cirugía de mínima invasión en tórax. Y últimamente contamos con la mini laparoscopía. Ahora los agujeritos son de 3 milímetros de diámetro. Prácticamente ni siquiera suturamos las heridas de la piel. Los instrumentos que usamos ahora son de un material bastante más resistente. Los primeros de 3 milímetros eran muy frágiles, ahora ya son de un material muy resistente. Y si los comparamos con los que utilizábamos antes de 5 milímetros, que ya les llamábamos de mini invasión, bueno, pues ahora tenemos una mini mini, un poquito menos de invasión. Como no abrimos la pared del abdomen, los riesgos de que el paciente presente complicaciones respiratorias son mínimos. Como no abrimos la pared del abdomen, el dolor es mínimo. Y como no abrimos la pared del abdomen, el resultado estético es máximo. Entonces, la cirugía de mini invasión es lo que nos permite ahora que nuestros pacientes se reintegren a sus labores cotidianas, generalmente en un tiempo que no llega a ser más allá de 7 días. La más común de las cirugías de mini invasión es la cirugía de la vesícula biliar. Nosotros hacemos pequeños orificios de 3 milímetros, ¿sí? Y a través del ombligo metemos una cámara, esa sí es un poquito más grande, y podemos quitar la vesícula biliar con el paciente que pueda estar trabajando, prácticamente 7 días después de la cirugía.